Al salir de casa, no te olvides nunca de la galleta que hace amigos si te gusta. ¡Qué buenas son las galletas Fontaneda! ¡Las Bahía Fontaneda! Ya está el niño y las galletas Fontaneda. ¡Oh, qué ricas, sabrosas! ¡Cuántas y todas Fontaneda! ¡Qué buenas, tostaditas y crujientes me das una! ¡Qué buenas son las galletas Fontaneda! ¡Las de siempre! Fontaneda. ¿Qué tendrán las galletas Fontaneda que tu bailarina, tu campeón y tu pequeño genio están de acuerdo siempre en esto? ¡Qué buenas son! ¡Qué buenas son! ¡Qué buenas son! ¡Las galletas Fontaneda! ¡Las galletas Fontaneda! ¿Cuál es la primera energía del día? ¡La buena María Fontaneda! ¡El buen alimento de los buenos días en el desayuno! ¡La buena María! ¡La buena María Fontaneda! ¡Fontaneda! ¡Gracias! 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 Gracias.